Hola amigas y amigos de Tres Bellas Rosas, soy Mari Carmen y esta vez les voy a mostrar un puente que encontramos en la ruta yendo para Riva de Sella. Hoy es un día de mucho mucho viento y realmente se mueve bastante el puente colgante. Es bastante vertiginoso cruzar. El paisaje del río Sella es magnífico. La verdad que Asturias es un paraíso natural, mucho verde. ¡Ay, que se mueve! Un puente colgante. ¡No me hagas reír, por favor! ¡Se mueve, se mueve! ¡Qué bonito! No muevas por favor Que me agarra el vertigo No muevas por favor